¡Hey! ¿Qué pasa mi bola? Aquí estamos con la part 360 de Pokémon Platinum y bueno, continuamos con la aventura. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues os tengo preparadito de nuevo un vídeo un poquito así editado y lo voy a ir comentando según lo veo, de cómo capturamos al trío de aves legendarias, ¿vale? Ya sabéis, Articuno, Zapdos y Moltres. Entonces os voy a enseñar los diferentes pasos que yo he usado para capturarlos y una nueva técnica, ¿vale? Para capturar Pokémon Errantes, que es igual de válida, pero lleva bastante tiempito conseguirlo, ¿vale? Entonces, nada, comenzamos el vídeo y vamos viendo, ¿vale? Sobre la marcha. Lo primero, por supuesto, estamos en el Parque Compi, porque aquí es donde tenemos que venir si todavía no habéis venido, ¿vale? Si ya habéis venido al Parque Compi y habéis hablado con el Profesor Oat, este paso es innecesario, ¿vale? Pero venimos al Parque Compi porque tenemos que hablar con el Profesor Oat, que es para que se nos active el temita de las aves legendarias. ¡Bienvenido al Parque! Aquí puede entrar ese Pokémon de todo tipo, es decir, Pokémon de lugares como Caltojión. Además, en este sitio puedes competir y comprobar la rapidez con la que puedes atrapar esos Pokémon. Como ya lo tengo grabado, no estoy clickeando yo. Bueno, nos alegramos de que nos hagas tu primera visita. Me gustaría regalarte este contador de entrenadores para tu Pokerrelo. Ahí tenemos, de paso conseguimos una función de Pokerrelo. Tengo pensado pasar una temporada en Ciudad Betusta, eso es lo importante, ¿vale? Ya que estoy en Sinnoh, debo aprovechar al máximo mi tiempo de estudio de los Pokémon autóctonos. Como siempre, eres un profesor, tienes que estudiar, es tu deber investigar. Bueno, pues nada, ya habéis escuchado, va a pasar un tiempito en Ciudad Betusta, así que le perseguimos como buenos acosadores. Estoy escuchando la misma música vosotros, seguramente. Canción de un cover por ahí de Zelda. Del Valle Galudo, creo. Vamos al sur del todo de Ciudad Betusta y ahí tenemos el pequeño hogar, pequeña choza de nuestro querido profesor Oak. Hablamos con él. ¡Ah! Eres tú, me alegro de verte. ¿Qué tal te va con la Pokédex? Deja la Pokédex en pal. Capturar un ejemplar de todos los Pokémon que existen no estaría fácil, pero estoy seguro de que lo conseguirás. Antes de que se me olvide, un conocido de Kanto me ha enviado algo bastante interesante. Creo que tú le darás mejor uso del que yo podría darle. Otra cosita extra, nos regala ahí una mejora para evolucionar, como venís ahí, evolucionar por intercambio a Porygon, a Porygon 2, ¿vale? Por cierto, cambiando de tema, he oído que se han avistado Pokémon muy raros. Los legendarios Pokémon Pajaro, Articuno, Zapdos y Moltres. Se han avistado en varios lugares de Sinnoh, nada menos. Igual tienes la suerte de verlos durante tus viajes. Pues eso, Pokémon Errantes, ahí tengo el marca mapa ya preparadito, y como veis, un par de pasos y ya se activan. Ahí, yo, ahí, muy bien, ahí, señalando con el ratón, por supuesto. Ahí tenemos a los Madafakas del trío de aves legendarias, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a por el segundo paso. Ya lo tenemos activado. Ya sabéis, yo siempre uso mi ruta favorita, me voy a la ciudad jubileo y la ruta 202 ahí para hacer el... Ya sabéis, el truco de... para capturar a Pokémon Errantes, ¿vale? Lo importante, como siempre, si habéis venido al vídeo por primera vez, es cambiar de rutas, ¿vale? La frontera, ¿veis el cambio? Siempre se venían los Pokémon Errantes, ¿vale? Entonces, lo tenemos que hacer cuantas veces sea posible hasta que salga nuestra ruta, ¿vale? Ya habréis un corte por ahí, si recuerdo bien. ¿Por qué no me salían? Digo, vamos a cortar. Vamos, tú puedes. ¡Ahí lo tenemos! Ya está en mi ruta alguna de las aves legendarias. Entonces, os explico. Yo el primero paso que uso en esta estrategia para capturar sobre todo al trío de aves, decidí hacerlo así porque son muy jodidos de atrapar aunque tengas mal de ojo, ¿vale? Aunque tengas un Pokémon con mal de ojo, como yo tengo con Jinx, tienen respiro, ¿vale? Por lo cual no puedes debilitarlo, se van curando todo el rato, te matan fácil porque son muy fuertes, ¿vale? Entonces, buena suerte si intentáis capturarlo al método normal, ¿no? Si tenéis, yo que sé, si tenéis un poco de nivel 100, debería ser más fácil, pero no es mi caso. Así que yo he usado esta técnica. ¡Mira! Justo empezamos el combate. Artículo nivel 60, yo voy con Jinx, también a nivel 60, para que me salgan rapidillo, lo suficiente para que sea rápido. ¿Qué necesitamos para hacer esta estrategia? Un Pokémon que sea lo suficientemente rápido para poderlos dormir en el primer turno, ¿vale? O si tienes mal de ojo como yo, aquí yo he aprovechado, porque ya sabéis que Beso Amoroso puede fallar, tiene un 75% de probabilidades, así que, que mejor que aprovechar mal de ojo por si acaso, no se escape, ahí lo tenemos, y ya está dormidito. A ver, porque creo que por aquí hacía un poco una parida, y lo he dejado porque mientras os explico. ¿Por qué los duermo? Vale. Acá en la cuarta generación, las aves legendarias, los Pokémon errantes, lo que pasa es que mantienen los estados y la vida de un combate para el siguiente combate, ¿vale? Entonces, aunque huya, o yo huya, porque yo lo que haría es huir, aquí he intentado tirar una otra bar por T'Lol, a ver si se atrapa, pero eso, que aunque el Pokémon huya, cuando lo encontréis de nuevo en el siguiente combate, seguirá dormido, y seguirá con la vida como la hayáis dejado, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a aprovecharnos, eso sí lleva mucho tiempo, armaros un poquito de paciencia, porque como veis, tenéis que estar, cambio, retrutas, ¿eh? cuando hay tres es fácil, porque van apareciendo muy a menudo, pero al final se hace un poquito pesado, entonces nada, yo os he mostrado, lo he editado todo, se me repetían un poco, pero yo os muestro nada más, como los duermo, a los tres, vamos allá, cuidado con ese lanzallamas, por eso le tiro un beso amoroso directamente, para dormirlo, y huyo, y ahora tenemos dos dormiditos, vamos a por Zapdos, queda Zapdos, ¿cierto? Bam, 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 ¿veis? Os lo voy mostrando, estoy comentando esto, porque cuando lo grabé, yo estaba hablando aquí con caras, comentando cosillas de los juegos que tenemos que hacer, y cosas, ¿no? del canal, y aproveché, pues, para ir pim, pam, pim, pam, el tiempo muerto, e ir grabando, ¿vale? Pam, 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 porque me llevo, una hora y media por lo menos, ¿eh? Por lo menos, igual dos horas, no estoy seguro, perdí la noción del tiempo, ¡Tan, tan, 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 tan. ¡A ver, vamos! Zapdos, te toca a ti, entonces nada, espero que realmente esto os sirva por los que no supierais que se podía hacer yo creo que si has tenido que cazarlos y las has sufrido sabes que se puede hacer pero por si acaso entonces nada, ya tenemos a los tres dormidos ahora vamos con el proceso de debilitarlos entonces tenemos que seguir la misma técnica recordad, repelente para que os salga siempre a la primera y no tengáis que estar perdiendo más tiempo ha aparecido un mortre salvaje dormidito como podéis apreciar así que yo en mi caso he sacado aquí a kha'zix con la vida esfera creo que llevaba equipada o igual se equipe luego porque si no me pasaba hay aún enfado para debilitarlos, vale usar un pokémon para debilitarlo lo máximo que podáis sin matarlo ha huido no hay problema volvemos a hacer el mismo proceso hasta que salga otro ahí lo tenemos ta-ka-ta vamos kha'zix tú puedes tan 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 enfado ahí todavía no lo he enseñado luego veremos que se me olvidó hacerlo y lo hice ahí en mitad del vídeo una cosilla ahí estamos así que como veis todo lo que necesitamos es pokémon que sean más rápidos para poder atacar en el primer turno vale ahí está se me olvidó no tenía ningún falso tortazo y de paso lo he dejado ahí un poquito lo hice a cámara rápida pero lo he editado ahí un poquito para que veáis que y recordéis que si vamos a la segunda planta de centro pokémon vale podemos comprar falso tortazo que a veces me preguntáis por ahí y ya así lo sabéis vale ahí ya tenemos número 54 falso tortazo por dos mil poké dólares y he comprado dos para que no se me olvide por si he editado algún otro día pam pam y se lo voy a enseñar a mi kha'zix vale ahora os muestro ya lo tengo ahí con mi falso tortazo con la vida esfera objeto vida esfera equipado para asegurarme de que van a poder ser de un falso tortazo con mucho dos los dejo a uno de vida y preparaditos ya dormiditos vale ya lo muestro no sé es para que vierais que he hecho todo el proceso vale que si yo lo he hecho vosotros lo podéis hacer eso sí preparar un buen rato vale lo bueno de esta técnica también es que podemos hacerlo a ratos tienes 10 minutos aquí antes de ir a clase o hacer cualquier cosa pues te pones lo preparas un poquito y lo vas dejando avanzado vale pues suena el teléfono ¿vale? el teléfono ahí uno cogerá y si no no lo cogerán entonces bueno ya habéis visto voy a necesitar un par de falsos tortazos por ahí ahora aparece Moltres este ya lo tenemos a huevo con falso tortazo ahí lo tenemos y nada, por supuesto he hecho todo el rato cortes bueno, la mayoría de las veces he hecho cortes en los ¿veis? a veces aparecen rápido y eso los dejo, pero si no, siempre cortaba ya es el vídeo largo de por sí, yo estuve como dos horas o más grabando, quien sabe, ya perdí la noción del tiempo ahí tenemos a Múltris pues vale, aquí lo que he hecho ya es empezar a probar suerte ¿con qué? con Velozval, yo tenía unas Velozval por ahí y era de día pero vale lo mismo, vale, me da igual, Velozval si es de día o caso va al si es de noche, vale, los dos tienen ratio de captura de 4 en el primer turno, y solo necesitamos un turno porque siempre que falle la Pokeball ¡pum! huye ¡lo sé! va a ser pesado va a ser pesado, porque es eso cada oportunidad tenemos que volver a hacer que venga la ruta, vale pero es una forma, como veis, posible y sencilla, vale porque como os digo, tienen respiro todos, todas las aves legendarias tienen respiro, lo cual ya sabéis, se recuperan vida entonces es muy difícil debilitarnos, vale si tenéis el Pokémon perfecto entonces, desde luego, no estaréis ni mirando este vídeo porque ya sabréis cómo capturarlos, ¿no? tenéis un Pokémon por ahí con falso tortazo mal de ojo hipnosis y yo que sé por ejemplo, el Smergle ese, ¿no? el monito pintor o la vaquita que dice mi hermano yo digo que es un mono con una cola pintando o algo así, ¿vale? un perro, yo que sé ese puede aprender con esquema todos los movimientos que existen, ¿vale? entonces, podéis prepararos uno perfecto claro, con falso tortazo somnífero por ahí, ¿no? o hipnosis mal de ojo y quizá algún movimiento más por ahí para desgastar y yo, pues ya aquí, como veis empecé un poco a probar suerte, ¿no? el caso vals veloz vals veloz vals vamos para arriba para arriba Marte ¿qué piensas, tío? ¿qué piensas? ah, ¿eh? es que tampoco tampoco he visto todo el vídeo, ¿vale? digo, a ver lo que estoy comentando yo aquí cosas barbaridades pero ya habéis visto que mientras voy debilitando a todos los Pokémon y ya los que tienen uno de vida pues a tirarles Pokémon hay que aprovechar el tiempo mira, mira se acercan todos ¡ay, que me gankean! ¡Triple gank! ¡ay, que sale de las hierbas! ¡toma ahí! joder, todos junticos, ¿eh? podría ser siempre así, la verdad porque a veces ya os digo sobre todo cuando queda uno ya es un poco pesado porque tienes que estar bastante rato intercambiando pero si no es rápido, ¿eh? cuando tienes los tres uno, otro viene le tiras Pokémon uno, otro viene Pokémon es bastante rapidillo como veis no he usado ni velocidad ni nada para mostrároslo eso sí ya lo tengo editado ¿vale? os solo os enseño como capturo uno era zap dos creo que es la primera víctima que cayó y de los demás ya no me daban las gigas de espacio en el disco duro para seguir con la grabación que son como dos gigas por por minuto ¿vale? o tres gigas no estoy seguro es una barbaridad tuve que parar las grabaciones y darle al botón cuando ya había capturado al Pokémon lo malo es que no sé cuánto me ha costado he hecho la edición por ahí igual me ha costado como cinco o seis Veloz Vals para zaplo solo ¿vale? los otros también he intentado alguna como habéis visto siguen los ganqueos seguimos como veis creo que sin cortes todo seguido en directo ¿no? si la paciencia me lo permitió pues nada como veis para mi parecer los legendarios más jodidos la verdad los más jodidos de capturar de acá de Pokémon Platino porque son errantes tienen buen nivel son duros ¿vale? tienen respiro lo cual no te permite hacer una jugada normal es decir voy a debilitarlos y luego pues con maldición los mantengo para tirarles porque vas todo el rato ¿no? pues no por supuesto porque si no me violan ¿vale? y ahora diréis alguno dirá pues haber usado a eso a Jhinx con maldición para mantenerlo y tirar el Pokéballs no porque si en cuanto se despertase usarían respiro ¿vale? y ya me joderían lo que había conseguido entonces yo prefería hacerlo así pero vale pero vale si alguno sabe de algún Pokémon que aprenda así fácil no estoy seguro es que es muy difícil ¡ahí lo tengo! ¡Atrapo! ¡Oh yeah! algún Pokémon que pueda aprender maldición falso tortazo y algún movimiento para dormir que lo diga por ahí contarnos vuestras armas secretas legendario Pokémon pájaro del que se dice que viven los nubarrones controla los rayos eléctricos precioso Zapdos y aquí voy a ya ves metí las las Pokédes legendario Pokémon pájaro capaz de generar ventiscas congelando la humedad del aire el Pokémon congelar Sharticuno tipo hielo volador y ahí tenemos a Moltres uno de los legendarios Pokémon pájaro dicen que su presencia anuncia la llegada de la primavera y que derrite todo a su alrededor con sus llamas pues nada ahí tenemos todos los legendarios a la cajita y eso ha sido todo vale people aquí se llama apagó ya hasta la música y todo así que nada espero que os haya gustado os haya servido los consejos y si no solo no solo sirve para este juego sirve para cualquier juego para cualquier Pokémon errante lo podéis utilizar también este truquillo vale entonces nada ay no a partir de la cuarta generación ok antes de esa los Pokémon se recuperaban vida y status etc vale people entonces nada espero que os haya servido os haya gustado dale like favoritos comenta como siempre y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor no serían los que os tengo preparado porque estos son los últimos legendarios tengo que ver que os preparo por ahí antes de empezar con Pokémon X chao people buen día ee ae Gracias por ver el video.